Hola Daniel, Lucinda, mira donde vengo a parar hoy, conozco por primera vez este lugar, el Museo de Tigre que vi la película con ustedes, así que mira Daniel, es un mensaje, acá estamos desde el museo donde vos filmaste te mando un beso, un abrazo, estamos pensando siempre en ustedes, en toda la gente hermosa de Los Ángeles besos, chau chau